Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Iniciamos el programa con los testimonios de Carlos Robles y Mariana Barbecho, que lograron la residencia con la cancelación de la deportación. En el segmento de inmigración, el abogado Ronnie Newman habla de los casos de asilo frente a la situación actual del gobierno federal que busca desalentar el asilo, pero órdenes de jueces federales favorecieron a los inmigrantes que buscan este beneficio migratorio. Y finalizamos recordando las ocurrencias de un dúo de payasos que conocimos en el Zócalo de la Ciudad de México. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Bueno, hablemos un poco de inmigración. Y para toda la gente mexicana, quería enviarles un saludo, una felicitación por el 5 de mayo. Estamos celebrando mañana el 5 de mayo. Hemos estado en Puebla algunas veces. La mayoría de mexicanos en Nueva York son de Puebla y por eso lo llaman Puebla York. Estuvimos el año pasado, 2018, en Huejotzingo, el carnaval, también en la ciudad de Puebla, varias veces, Cholula, por supuesto, y Zúcar de Matamoros, y mucho más, Atlisco, por supuesto. Entonces, celebrando una vez más la victoria en la batalla de Puebla en el 5 de mayo de 1862, en la cual los mexicanos derrotaron a los franceses. ¡Feliz 5 de mayo! Y no olviden, por supuesto, sus excelentes preguntas a migrantetv.com. Ese es el email. También denos like en Facebook y también sus comentarios, sus preguntas, es Abogado Yuman y también Yuman Madoy Fasano LLP, eso es en Facebook. En Instagram es arroba Abogado Yuman, también haga sus preguntas ahí, sus comentarios, denos like, síganos. Y también, por supuesto, en YouTube es el canal Abogado Yuman TV. Y también en vivo y en directo, no olviden, todos los jueves y viernes por radio, en Radio Guado, de 11 a 11 y media de la mañana. Pero vamos directamente al grano, tenemos a continuación el testimonio de Carlos Robles y Mariana Barbecho, una pareja de inmigrantes ecuatorianos que ganaron el caso de la cancelación de la deportación. También conocidos como los casos de los 10 años por mucha gente, es lo mismo. Caso de los 10 años, ese es el sobrenombre, el apodo, el nombre real es cancelación de la deportación. Esta pareja ganó el caso y ya tienen sus green cards y han viajado varias veces al Ecuador. Veamos su historia muy, muy interesante. Y aquí estamos con unos clientes más que ganaron el caso de la cancelación de la deportación con Yuma Madey Fasano. Se trata de Carlos Robles y Mariana Barbecho. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Felices de que por fin vamos a poder viajar al Ecuador después de tantos años. Claro que sí. ¿Qué les pareció el caso? Muy bien. ¿Difícil? No, no. Bueno, para mí la verdad no sé si corrió con suerte, pero para mí estaba bueno. No tardó ni mucho y corrimos con suerte. ¿Nunca se frustraron en la corte? No, no, gracias a Dios. ¿Nos invitaron a nosotros? No, no, no. ¿No se quejaron, no? No, la verdad no. Clientes ideales, excelentes. Sí, sí, no, muchas gracias. Tuvimos paciencia y confianza más que todo. Yo creo que antes de paciencia. Y las familias Barbecho y Robles, sobre todo Barbecho, vienen de los pueblos aledaños a Cuenca. Son parte de Cuenca, pero tenemos Checa, Chiquintad, Ochoa León, ¿no? Sí. Ochoa León, yeah. Y Sinincay, más arriba. Sí, están para el otro costado. Son parte de Cuenca. Y no han regresado todavía, ¿no? No, yo ya voy para casi 18 años. 18 años. Que no he regresado, y ella ya 14. ¿Este, Mariana? 14. Wow, mucho tiempo. Van a ver muy cambiado. Sí, sí, yo no he regresado tantos años, pero toda mi familia está acá, ya gracias a Dios, hasta ahora, mi papá hace un año estuvo aquí, lo vi. Ella que no ha visto a los papás de ella todo ese tiempo. Incluso tiene familia en Minnesota, ¿sabes, no? Sí, tengo un hermano que se mudó para Minnesota, vive allá. Hablan muy bien el inglés ellos. Sí, nosotros especialmente, ven por el apodo. Una vez le conocí a su hermano y habla muy bien el inglés, porque en lugares como Minnesota hay menos gente que habla español, entonces están obligados a hablar el inglés. Sí, allá sí todo el mundo, la verdad, me fui de vacaciones para allá y veo que allá sí tiene que obligado a hablar inglés. Aquí pues no, porque aquí la mayoría casi hay hispanos acá. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Y tienen bastante familia todavía en el Ecuador, ¿ustedes? Por parte de mis tíos y tías, sí. Hay muchos todavía y primos también que yo creo que ir a conocer ahora. Y su padre dice que viene con visa, ¿no? Él viene con una visa una vez al año cuando se puede y no una vez a los dos años, pero viene, sí. Ok. Bueno, si tienen algunas palabras para la gente que nos está viendo, como siempre les digo, esto es, ustedes se dieron el tiempo, muchas gracias. Sí, gracias a usted. Estamos ya más de las nueve de la noche aquí, trabajando todo el día, estamos un poco cansados, ustedes también. Sí, no, también. Todo el mundo trabaja muy duro aquí, pero muchas gracias por venir acá el día de hoy. No, gracias a ustedes, gracias, la verdad, y para los que puedan ver este video o lo que sea, pues les recomiendo que con paciencia traten y la verdad que todo sí se puede. Primeramente, bueno, estuvo Dios que nos ayudó y luego ustedes que metieron todo el empeño y podemos arreglar y ahora felices, creo que vamos a poder volver al Ecuador. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Y fue un caso de la cancelación de la deportación, tienen tres hijos americanos nacidos aquí. Tuvimos que convencer a la jueza en la corte de inmigración que sus hijos sufrirían demasiado si tuvieran que ir a vivir en el Ecuador con ustedes, entonces. Sí, esas fueron las preguntas que nos hizo la corte acerca de qué pasaría si ellos se van al Ecuador. La verdad me hicieron varias preguntas, en especial a mí, cuánto uno ganaba allá. Así se podía vivir con ese sueldo, pero yo les dije que no sé nada porque tengo 17 años que no me he ido. Claro. Y más que yo cuando vine estaba todavía en Sucris y ahora ya son dólares. Y de eso se trata justamente porque la gente que tiene mucho tiempo aquí como ustedes ya no puede hacer la vida allá porque toda su vida está aquí. Claro. No, no. Su familia está aquí, sus hijos nacieron aquí, su trabajo está aquí, los impuestos han pagado aquí, entonces no es fácil, es sumamente difícil justamente. Y los hijos sufrirían demasiado si tuvieran que ir a vivir allá, entonces. Sí, pues demasiado. Ellos hacen la pregunta que si yo me iría y les dejaría a ellos, pero imposible, ¿cómo les voy a dejar a ellos? Ya. ¿Quién más mantiene? Claro, entonces tendría que llevármelos, pero ellos vuelta no quieren que se lleven porque se van a sufrir allá. Y tengo que, les dije entonces que nos mandan a todos o a ninguno. ¿Y no les mandaron? ¿Les permitieron que se queden con Green Card? No, no, por un momento me tenían, sí, no, me tenían nervioso por un rato, cada rato preguntándome qué haría yo si me deportan. Pero sí, gracias a Dios, cuando la jueza aceptó y dijo que bienvenido a los Estados Unidos, me tranquilicé, gracias a Dios. Ok, pero bueno, ¿tuvo un permiso de trabajo primero? Sí, él... ¿Cuántos meses le salió el permiso de trabajo? El permiso, sí, la verdad no me equivoco, fueron como los cinco meses después de que empezamos los trámites. Sí, le salió primero a mi esposa. A Mariana. Sí, le salió a ella primero el permiso y el social, y después como al mes que le salió a ella, me salió a mí. Y ahí ya fue un cambio bien grande porque pude sacar mi licencia de conducir, hacer varias cosas, para mí fue un cambio bien grande. Y una vez que obtienen el permiso de trabajo, aplican ahí mismo para el social security y la licencia de New York. Sí, sí, gracias a Dios. Entonces, eso también es una gran ventaja al principio. Pero si ganamos el caso como aquí, es residencia permanente, la green card permanente, que ya tienen Carlos Robles y Mariana Barbecho. Entonces, una vez más, les felicito del shungo mismo y muchísimas gracias por tomarse el tiempo. No, gracias a ustedes. Estamos muy cansados en esta gran manzana, pero muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes, de verdad les agradezco de todo corazón todo lo que han hecho, la ayuda que nos han dado, porque la verdad casi no había ni esperanzas para uno de una amnistía y eso. Nunca pensé que iba a poder. Pero, sí, entonces, pero no, gracias a Dios, ahora ni mi padre cree que voy a ir volviendo. Sí. Pero gracias a Dios, de verdad les agradezco a todo aquí el grupo de la oficina de ustedes que hicieron un buen trabajo, de verdad. Ya mismo viene volviendo. Ya, ya mismo regreso. Si es que no me quitan, pero no, gracias a Dios, les agradezco. Muchísimas gracias, de verdad, les agradezco. Muchas gracias. Y, pues, la verdad, todos los que miren esto, ahora sí dirán a los mexicanos, métanle ganas, que de verdad sí hay como, sí se puede. Por supuesto. Sí, sí, y confiar en Dios. Claro que sí. Y en buenas manos les recomiendo aquí que lo hagan. Órale. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Youman, regresa en un momento. Youman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Youman, Madeo y Fasano, atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Youman, Madeo y Fasano, ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no, vele a mi madre a los 22 años. Gracias al abogado Youman, le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Youman, gracias. Entonces, es muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón. Yo rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Youman. Amigos y amigas, hemos hablado mucho en Semanas Recientes Yo con mi socio Ray Fasano de los casos de asilo, que son algunos de los casos que más hemos hecho en Yuma, Madeira y Fasano. Los casos que más hemos hecho, por supuesto, son los de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, que fue el caso que vieron en el segmento anterior de Mariana Barbecho y Carlos Robles. Pero también hemos hecho cientos, tal vez miles de casos de asilo. Son miles de casos de asilo en Yuma, Madeira y Fasano. Y hoy en día está bastante de moda, digamos, los casos de asilo. ¿Por qué? Porque la gran, gran mayoría de personas que vienen en estas caravanas que cruzan la frontera actualmente, la intención de la gran mayoría de ellos es entregarse en la frontera y pedir asilo. No olvidemos que Estados Unidos, bajo la constitución de este país, una persona, si tiene los pies sobre el suelo americano, tiene el derecho de pedir asilo. Sobre todo si la persona viene huyendo de la violencia extrema que existe en su país de origen. Por ejemplo, en los países del Triángulo Norte, que son Guatemala, El Salvador y Honduras. Ahora, ¿cuándo es asilo? Porque no siempre es asilo. Por más feo que sea lo que le pasó a la persona en su país de origen, no es necesariamente asilo. No olviden que para que sea asilo, la persona tiene que tener un miedo real de regresar a su país de origen. ¿Por qué? Porque ya le hicieron daño, ya le hicieron perjuicios en su país de origen en el pasado, o la persona teme que en el futuro le hagan daño porque ha recibido él o ella o su familia en el país de origen amenazas. Amenazas por parte de ciertas personas. Además, para que sea asilo, hay dos condiciones más. Número uno, tiene que ser que la persecución, o sea, los daños que sufrió la persona en su país de origen, tienen que deberse a una de las siguientes cinco razones, ya sea por su raza, su religión, su opinión política, su nacionalidad, o si pertenece a algún grupo social particular. Y es de esa última categoría, grupo social particular, la categoría bajo la cual hemos peleado muchísimos casos con éxito en Yuma, Madre y Fasano. Por ejemplo, hemos obtenido asilo, hemos ganado casos de asilo en la corte de inmigración para mujeres ecuatorianas que fueron víctimas en el Ecuador de violencia doméstica. Entonces, una vez más, ese mito de que el asilo no existe para ecuatorianos, eso es completamente falso. Sí hay asilo para ecuatorianos y para peruanos y para colombianos. Hemos ganado en esta firma muchos casos de asilo para ecuatorianas y ecuatorianos y peruanos y el resto de países de Latinoamérica. Y la otra condición, no olviden para que sea asilo, es que tiene que ser que la persecución o los daños fueron hechos por el gobierno del país o, en su defecto, el gobierno no supo proteger a la persona. Entonces, ahí es en el ejemplo de mujeres ecuatorianas que fueron víctimas de violencia doméstica a manos de sus esposos o novios. ¿Cómo entra el gobierno? Bueno, por supuesto que no fue el gobierno que hizo el daño a la mujer, pero si la mujer fue a la policía en el Ecuador y la policía no le protegió, no le brindó protección, esa es una falla del gobierno porque la policía es un ente del gobierno del país. Entonces, el gobierno no supo proteger a esta mujer. Y hemos ganado muchos casos de asilo. Ahora, desde el año pasado, 2018, los casos de asilo se han hecho más difíciles gracias a los cambios que hizo, no en las leyes, sino en las políticas de asilo en este país, el ex fiscal general Jeff Sessions. Ese tipo fue terrible para los inmigrantes. Yo diría, es mi opinión personal, que él era incluso racista. Y en un caso que se llama Matter of A.B., que mi socio Ray Fasano ha hablado mucho en semanas recientes, el ex fiscal general Jeff Sessions hizo que sea mucho más difícil conseguir asilo para mujeres, sobre todo que fueron víctimas de violencia doméstica en su país de origen. Pero aún así hemos ganado casos, aunque tenemos este caso de Matter of A.B., hemos ganado casos de asilo después de esa política de Jeff Sessions en Yuma, Madre y Fasano. Además, desde el 2018, el gobierno de Trump ha intentado hacer mucho más difícil para una persona inmigrante que llega a este país pedir asilo. Y comenzaron diciendo que toda persona que pasaba la frontera ilegalmente no calificaba para el asilo. Cuando yo escuché esto el año pasado, 2018, yo dije, yo ya sabía que esa política no iba a durar porque eso es una violación del debido proceso. La constitución de este país y el concepto del due process, el debido proceso que está en la constitución, dice una vez más que si un ser humano está en este país con los pies en suelo americano, tiene derecho a pedir asilo. Pero no importa cómo llegó a este país. Justamente si llegó por la frontera ilegalmente y se entregó, entonces esa persona tiene derecho a pedir asilo. Y los jueces de las cortes federales estuvieron de acuerdo conmigo, con los abogados de inmigración, y no de acuerdo con el gobierno de Trump. Y ahora una persona sí puede pedir asilo si pasó la frontera. Esto comenzó el año 2018 también. Dijeron que una nueva política del gobierno de Trump es que una persona que llegó acá por la frontera y pidió asilo, tenía que ser regresado a México para pelear su caso de asilo desde México. Y cuando yo escuché eso dije, también es una violación del debido proceso. ¿Cómo es posible que una persona pelee un caso de asilo de Estados Unidos si no está físicamente presente en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que una persona pueda defenderse bien si está presentándose a una corte en México, que es otro país? Es contradictorio y no tiene sentido eso. No tiene sentido lógico. Es completamente ilógico. El concepto del asilo viene, yo pienso, de la Edad Media, cuando una persona estaba siendo perseguida, por ejemplo, por las tropas del ejército y golpeaba la puerta de una iglesia y pedía asilo, para que la iglesia abra las puertas y después cierre las puertas para que no entre el ejército y le mate a la persona. La persona tenía asilo dentro de la iglesia. Entonces, el concepto es el mismo. Si una persona pide asilo en Estados Unidos, está pidiendo que Estados Unidos le abra las puertas y le proteja, ¿cómo es posible que una persona esté en México peleando un caso de asilo de aquí? Y recientemente un juez federal que se llama Richard Seaborg dictaminó, ordenó que esa política también viola la Constitución y que los inmigrantes tienen derecho a defenderse en Estados Unidos en un caso de asilo y no en México. Y finalmente, la política más reciente anti-inmigrante, anti-asilo, es que el actual fiscal general, William Barr, ha dictaminado que los inmigrantes que cruzan la frontera y se entregan y piden asilo, pueden ser detenidos indefinidamente. O sea, no hay cómo sacarles confianza. La intención de estas políticas es disuadir a la gente para que no vengan acá y no pidan asilo. Pero una vez más, yo estoy seguro que esto no va a sobrevivir las cortes federales, porque para mí es una violación del debido proceso también. También mantener detenida a una persona que está pidiendo asilo solamente porque pasó la frontera y se entregó, no ha cometido delitos, esa persona debería poder defenderse con una fianza, salir afuera y presentarse después de las cortes de inmigración. Entonces, tenemos una vez más para resumir estas políticas anti-asilo, anti-inmigrantes del gobierno actual, pero no olvidemos que estamos en un país, en una república, que tiene tres poderes una vez más. Tenemos el poder ejecutivo, que es Trump, el presidente, y su cabinete. Tenemos el poder legislativo, que es el Congreso, y el judicial, que son la Corte Suprema y también las cortes federales. Y los fundadores de Estados Unidos, cuando crearon el país, en 1776, la intención era que los tres poderes sean iguales, que ninguno sea más poderoso que los otros dos. Entonces, tenemos a los jueces federales que mantienen en check, o sea, mantienen controlado a la presidencia actual. Si usted tiene un caso de asilo, no importa de qué país es, venga lo antes posible a Yuman Madeo y Fasano, hagamos su caso de asilo. Hemos hecho miles de casos con éxito. Hasta la próxima, muchas gracias. Hablando de inmigración, con el abogado Romney Yuman, regresa en un momento. Los abogados Yuman Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island, en su oficina de Pacho, ubicada en el Guangzhou Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, los jueves y viernes de 11 a 11.30 de la mañana por Guado 1280. Les habla el abogado Rodney Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración, jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, de 11 a 11.30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman. Y por el 5 de mayo, esa fiesta de Puebla en México, tenemos a continuación, hace ya unos años, unas imágenes muy graciosas con unos payasos en el Zócalo, en el DF, en la Ciudad de México ahora. Veamos. ¿Cómo se llama? Sergio. No, ¿cómo se llama el micrófono? Pues micrófono. ¿Sí se oye? ¿De qué canal es? ¿Perdón? ¿Qué canal es? ¿Para qué canal va? ¿De qué es? Y lo vemos, tenemos un canal. Un abogado. ¿Y ustedes cómo se llaman? Yo, Kiwi. ¿Y tú? William Levin. Ok. ¿Siempre aquí en la Madero? Claro. ¿Puedo mandar un saludo? Claro, allá está la cámara. Un saludo a mis primas de Nueva York. La pata, la peta, la pita, la pota y la que se quedó allá lavando. ¡Feliz Navidad! Yo también quiero mandar, quiero mandar un saludo para mi abuelita que no tiene tele. Y también quiero mandar otro saludo muy en especial allá para Nueva York, para mi tío Jackie Chan. ¿Sí? Y mi tía Maru. ¿Maru? Maru Chan. ¿Cómo se llama, licenciado? Sergio. Y por allí está Ronnie. Ronnie, ven. ¡Ronnie! A ver, Ronnie, vete a la fecha. ¡Ronnie! 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 Bienvenido. ¿Les gusta México? Por supuesto. Más les vale porque somos muchos. Ven aquí. Bienvenido Ronnie. Aquí de parte de nosotros los payasos del Centro Histórico, Fusión Zócalo, les damos la bienvenida. No le entregamos las llaves porque nosotros nos están corriendo aquí. Pero la bienvenida de todo México. Pero así como hoy estamos abajo, un día estaremos arriba. Sí, pero de la patrulla. Sí. Señores, un fuerte aplauso para Nueva York. A Ronnie. Un aplauso. Un aplauso para mis paisanos de Nueva York. Un fuerte aplauso. Por favor, por favor, queremos que les envíen un deseo de Navidad y de próspero año a todos sus compatriotas que viven allá en el área triestatal, que viven en los Estados Unidos y que se esfuerzan todo el año para mandar remesas a sus familias y demás. Espérate, es que ese señor habla chido, me dejó como perro fresa. Así, guau. Un saludo para todos los amigos de allá, los payasos clowns conocidos por allá. Un saludo de nuestra parte y también de nuestra mano. Un saludo, una recomendación. Señora ama de casa, si tú te quieres ver más flaca, júntate con la más gorda. De aquí del DF, un saludo de nosotros, compañeros payasos, a nuestros hermanos ya los mexicanos que están en Estados Unidos, que ojalá regresen pronto. P***en las viejas de aquí, están con otros ya. Y la verdad, pues sigan mandando dinero, no p***en acá, ya los de aquí no quieren comparar a nosotros. Señores, un fuerte abrazo. Ya córtale. Muchas gracias. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Yo tengo, yo tengo. Espérate, todos, todos. No, no. Mi dinero. Son pesos americanos. No, no se preocupe. Pide los tuyos, güey. Ahora lo mío. ¡Horra! 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 ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Somos dos. Son tres. ¿Cuánto es usted? No, no. Esto es el dólar, hoy lo agarramos en uno veinte. En uno veinte. Aprendan, señores. Señores, llevo nueve años practicando monociclo y he sufrido mucho hasta que ayer me dijeron que se usaba con asiento. Antes me gustaba hacer este truco. Ahí está, el monociclo. Señores, cuídate mucho. Un abrazo. Feliz Navidad. Próspero Año Nuevo. Un aplauso. Gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, Newman, regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Newman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 2-0-1-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo vuela, como siempre digo. No se ven por vencidos nunca en inmigración. Y mientras tanto, continúen con las excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Ese es el email. No olviden. Y también estamos en Facebook. Visítenos, denos like en Abogado Human y también Human, Madeo y Fasano LLP. Eso es en Facebook. En Instagram es arrobaabogadoyuman. En YouTube es abogadoyumanTV. Y estamos, no olviden, en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11.30 de la mañana en Radio Guado. Y ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Recuerden, no se den por vencidos nunca en inmigración. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Human presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.